Yo soy drag queen, pues eso, no le meto como tanto misterio a eso de las definiciones y todo eso, sino que yo soy drag queen, es lo que me gusta hacer. Somos drag queens desde hace más o menos dos años y nuestros nombres en particular son Alaltaria y Elinaltaya. Yo soy estudiante de medicina veterinaria y pseudotécnica en la Universidad de Jalas. Yo soy estudiante de ingeniería física y de matemáticas en la Universidad General de Colombia. Yo tengo dos formas de vivir, porque yo siento que las dos cosas que yo hago en mi vida son demasiado disfares y para la una tengo que abandonar completamente lo que es la otra. Yo no puedo ir a una fiesta, a dar el show de drag queen y toda la cosa pensando en una matriz. Tengo que ser lo más despuntanio posible. Y cuando estoy en la academia no se puede hacer nada ni gracioso, ni aprovechado, ni sobrepasarse de confianza. Hay que ser muy formal, muy respetuoso, muy ingeniería, en ese sentido, todo ese tipo de cosas. Cuando salimos, obviamente vamos principalmente a bares gay, discotecas gay, porque sería complicado, chocante ir a una discoteca heterosexual así. Porque para nadie es un secreto que esto es algo fuera de lo común. Entonces mucha gente que no tiene como la cultura para aceptar todas estas representaciones de la cultura homosexual siempre tienden a ser un poco groseros, como que les molesta en cierta forma. Pero el medio todo, ¿no? Eso nunca nos ayudó malo en el sentido. Manizales es una ciudad muy tradicional todavía. Por ejemplo, en Bogotá, eso sí es muy común ver. Gente así, con sus peinados locos, con hombres con maquillaje, con las uñas pintadas. Eso es muy común ver en ciudades como Bogotá, del puerto Medellín. Manizales es como una ciudad más pequeña. Sí, pues, y esa parte muy católica. En el colegio yo, particularmente, siempre fui como molestado. Por ser homosexual, entonces... Pero, pero, como ya no sabes en el colegio. Ah, pues usted sabe que uno de niño. Cierto, ¿cómo va a ser? Aunque uno, usted no sabe uno. No sabe uno y saben ellos. ¿Cómo va a ser? Sí, pero póngase a mirar que uno de esos de niños que uno dice como... Entonces, supongo. Tienes, uno sí como que se la duele. Uno se la duele. Uno sabe. Sino que uno sabe, como que no entiende tanto de esto. ¿Qué está pasando? Obviamente, yo con siete años me le ponía los tacones a mi tía. Entonces, uno dice que no. Eso no es normal, ¿cierto? A mí, yo no sé. Yo, digamos, en ese sentido de la expresión como de que ponerme zapatos de mujer y ropa de mamá y todas esas cosas. Yo sí no tuve esa etapa, la verdad. No. Yo lo que yo refiero es que uno no sabe en ese sentido la sexualidad. O sea, de pronto, en el sentido de que, pues, de que uno no tiene sexualidad. Yo no estaba pensando en sexo en ningún instante de mi infancia, la verdad. Pues, no sé, yo no sé. Ya me gustan, me gustan a favor y lo que quieran. Pero a mí, eso como que no me importa. ¿Cuándo decidimos hacer drags? Pues, a ver, nosotros conocimos las drags en sexto, ¿cierto? Y ya más o menos desde por ahí, ¿no? Ya se la veía a Inish, ¿cierto? A los once años ya nosotros decíamos, no, esto es lo mejor del universo. No, nosotros ya no lo tomamos muy en serio porque fue cuando entramos en la universidad y nos volvimos a reencontrar, ¿cierto? Después de ahora nos separamos todos los años. Nosotros estuvimos separados desde octavo hasta la universidad. No, tercero también. Eso tiene que ser bien usado. Entonces nos reunimos varias veces a practicar. A mirar videos en YouTube, a ver cómo se hacía, a ver cómo se seguía. Y pues, más o menos, creemos que le hemos cogido el tiro a esta bobada. La intención, como que, yo creo que lo más básico de maquillaje en la drag queen es poder desaparecer esa persona que había antes y hacer aparecer a otra. Cada una tiene unos referentes distintos a la hora de maquillarse. ¿Sabes? Como veníamos hablando. Estilos. Estilos. Elena es más de... Más femme. Más fishy. Lo que llaman en la cultura de drag queen estadounidense fishy, más pescada, ¿cierto? Que es como más mujer. En traducción en español es más femenina. Más femenina, más mujer, que se note que... Más producida. No, que se note que nació mujer, prácticamente. Actitud. 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 Lo más importante de una drag queen es la actitud. Las ganas de ser una drag queen. Actitud. 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 Actitud.